¿Cómo ingresar al portal transaccional si olvida su usuario y o la contraseña? Desde el portal transaccional usted puede recuperar su usuario y o contraseña. Ingrese a www.comoldesa.com Escoja Portal Transaccional Ingresar. Seleccione la opción ¿Olvidaste tu usuario? Escoja la entidad, en este caso Comoldesa. Digite el correo electrónico que se encuentra registrado en Comoldesa. Deslice la mano de izquierda a derecha hasta que quede en verde y haga clic en Recuperar. Será enviado un código de seguridad a su teléfono celular y o correo electrónico registrado en Comoldesa. Por favor ingrese este número y haga clic en Aceptar. Su usuario le llegará por mensaje de texto a su celular y o correo electrónico. Para recuperar la contraseña, digite su usuario en el portal. Deslice la mano de izquierda a derecha hasta que quede en verde y haga clic en Continuar. Seleccione ¿Olvidaste tu contraseña? Seleccione el tipo de documento de identidad. Digite el número de su documento. Escriba su correo electrónico registrado en Comoldesa. Digite su número de celular que ha registrado en Comoldesa. Deslice la mano que aparece en la pantalla de izquierda a derecha hasta que quede en verde y haga clic en Recuperar. Será enviado un código de seguridad a su celular y o correo electrónico. Por favor ingrese este número para continuar y haga clic en Aceptar. Digite una nueva contraseña. Confirme nuevamente la contraseña. Deslice la mano de izquierda a derecha hasta que quede en verde y haga clic en Recuperar. Usted ya puede ingresar con su usuario y su nueva contraseña al portal transaccional. Desde el celular usted también puede recuperar su usuario. Ingrese al aplicativo RedCop Central, opción Banca Móvil, Recordar mi usuario. Seleccione la entidad, en este caso Comoldesa y haga clic en Aceptar. Escriba su correo electrónico registrado en Comoldesa y haga clic en Enviar. Ingrese el código de seguridad que le llegó a su correo electrónico y o celular y haga clic en Enviar. Usted recibirá el usuario a su correo electrónico y o celular registrado en Comoldesa. Digite su usuario e ingrese nuevamente al portal transaccional. Para recuperar la contraseña desde el celular, ingrese al aplicativo RedCop Central Banca Móvil. Ingrese su usuario. Haga clic en Olvidó contraseña. Seleccione el tipo de documento. Escriba el número de documento de identidad. Digite su correo electrónico y su número de celular que ha registrado en Comoldesa y haga clic en Enviar. Será enviado un código de seguridad a su celular y o correo electrónico registrado en Comoldesa. Por favor, ingrese este número para continuar y haga clic en Enviar. Digite una nueva clave. Confirme la clave y haga clic en Cambiar clave. Usted ya puede ingresar con su usuario y su nueva clave al portal transaccional. Confirme el número uno. Voy. Ho porto. Neveanta. Abulsa. Empieza. Volnahmen.